Do I have a witness? And whenever you meet Jesus, He gives you two wings. Have I got a witness? You can rise above your trouble. Para comprender el presente e imaginar el futuro, hay que escuchar el pasado. Volver. La house que ha hecho historia. Con Andrea Chequinato. En Balearic Network. La house que ha hecho historia. La house que ha hecho historia. La house que ha hecho historia. Gracias por ver el video. 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 Un campionario. Handcrafted luxury. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La casa de los orígenes. Hermoso ayer, maravilloso hoy, volver en Balearic Network. ¡Gracias! 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 Andrea Shekinato ha elegido esta canción para volver en Balearic Network. ¡Gracias! 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 que hizo historia, juega solo, en Balear Network. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501